Hey y'all Swish, roll up. Quiero jugar a drama desde que amanecí. Yo ya no sé qué hacer. Sin tu panas, sin tu luz a Madrid. Ah, 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 ah. Está llorando y nos volamos de aquí. Yo ya no sé qué hacer. Ya no hay cara para vernos feliz. Ya no estamos ahí, llevamos el mediquín. Nos dejamos morrer, le pasamos sin. Con mi hijo muy libre, una vida feliz. Ya no andamos en esa, le cortamos el chip. Ya no andamos en esa, le cortamos el chip. Yo ya no sé qué hacer. Quiero jugar a drama desde que amanecí. Yo ya no sé qué hacer. Yo y tu panas yéndonos a Madrid. Ah, ah, ah. Quiero jugar a drama desde que amanecí. Yo ya no sé qué hacer. Yo ya no sé qué hacer. Veis sentado más el relieve. Voy sin miedo que mamá pruebe. Toddy shorty me atiende en breve. Marciano de luz fue en breve. Yo aún digo mejor que ustedes. Bonstick en su lompa y llueve. Yo 10.000 pero no esté leve. Y ahora drill con los randas breves. Si me lo hace más, no te quiere. Like ya no hace más de ustedes. Me quieren robar los poteres. Ay, qué malo el caso de ustedes. No supiré más. Él hizo más fucking can. Lady niggas handicap. Pienso suena la virgap. La más grande es lapidar. Más nadie va a quedar. Te más doy por cantidad. Ya tiene mi alma atrapada. La tiene miedo atrapada. La tiene miedo atrapada. La tiene miedo atrapada. La tiene miedo atrapada. Lo he llegado tirando flores. Considerado de los mejores. Precisamente los murder cores. Los especiales, los emperadores. Sobran los cuadros pa' los pintores. Clip Galactics con tres amores. No quiero que nadie me asesore. Solo yo puedo con mis misiones. La tiene miedo atrapada. La tiene miedo atrapada. La tiene miedo atrapada. Metrapada. Cada dama desde que amanecí. Yo ya no sé qué hacer. Yo y tú van a irnos a Madrid. Cada dama desde que amanecí. Yo ya no sé qué hacer. Cada dama desde que amanecí. Yo ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Yo ya no sé qué hacer. Yo y yo ya no sé qué hacer. Yo soyनados que amanecí. Yo ya no sé qué hacer. Yo compro con Sneed. Ni su puesta es a mí, aunque te dejan morir. Si me llevo a ir, es pa' ser morir. No te arrepentí. Te voy a morir. Ya no sé qué hacer, no juego mi plata Lo he hechizado volando en el flashback Vivo en estrés, mi té lo delata Y mi vitamina sin eso echo en falta Lo bien que me haces, como vos no encuentro No fuimos pa' play, ya no sé qué hacer Déjalo fluir, que no lleve el viento Que no lleve el viento A mí como vos no encuentro